Y seguimos actualizando la información a esta hora de la tarde. Ponga mucha atención, esto ocurrido en un sector de la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Vamos con los detalles y con las primeras imágenes que han surgido desde aquel lugar. Y es que un vehículo particular ha colisionado de frente con una ambulancia que ahora ya se ha logrado determinar que pertenece a la municipalidad de San Pedro, la laguna Sololá, colisionan sobre la 14 avenida y la 14 calle, les repito, de la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Inmediatamente los socorristas fueron alertados a atender la emergencia, verificaron la situación y efectivamente han trasladado al piloto de la ambulancia hacia el hospital del Ix. Los bomberos voluntarios son quienes están atendiendo la emergencia. Y hay que hacer mucho énfasis porque durante las últimas horas también se han presentado diferentes inconvenientes, diferentes accidentes de tránsito. Uno que está involucrado, por supuesto, a las lluvias que ya se están presentando y que de hecho en la madrugada nos sorprendió aquí en la ciudad de Guatemala y eso hacía que el asfalto se pusiera deslizante e hizo volcar a varios vehículos. A esto se le suma también el exceso de velocidad, las imprudencias, en fin, las diferentes aristas que pueden generar un accidente de tránsito. Ahí tiene usted las imágenes de lo que ha ocurrido en la zona 12 capitalina donde el piloto de esta ambulancia, que le repito, es de la municipalidad de San Pedro, La Laguna Sololá, que ha colisionado con un vehículo particular. Hasta el momento no se ha indicado más detalles por parte de las autoridades para indicar quién fue el responsable de esta situación. Lo que sí es cierto es que hay un piloto que se encuentra herido, otro que se encuentra con crisis nerviosa y ya uno de ellos fue llevado directamente hasta el hospital de él. Estaremos al pendiente de más información. Tome las precauciones necesarias. Empiece a regresar de su lugar de trabajo a su vivienda. Recuerde que a las 5 de la tarde se aplica el toque de queda.